Os vamos a mostrar cómo podemos utilizar Keynote para realizar presentaciones directamente desde el iPad. Podremos seleccionar un tema gráfico general en el cual se va a basar todas las transiciones, todas las diapositivas que vayamos utilizando para crear nuestra Keynote, para conseguir un aspecto único y original. En la primera diapositiva podemos escribir un título simplemente pulsando dos veces en la caja de texto y escribiendo por ejemplo presentación para manejar Keynote. Ya tenemos la primera diapositiva, para crear la siguiente solo tenemos que pulsar el botón más que tenemos en la parte de abajo. Se nos darán muchas opciones en las que podemos encontrar diferentes plantillas para escoger las que nosotros queremos en razón del tema gráfico que hemos escogido para comenzar. Nosotros escogemos esta porque tiene muchas imágenes y así os mostramos cómo podemos utilizar las fotografías de nuestro iPad para crear diferentes diapositivas con nuestras fotos. Podemos ir seleccionando, podemos ir incluso modificando la imagen en el propio cuadrado a modo de máscara y pudiendo seleccionar todas las fotos que tenemos guardadas en nuestro carrete del iPhone, pudiendo modificar por supuesto toda la estructura de la diapositiva, poniendo las fotos como y donde queremos. Podemos seguir añadiendo más diapositivas y como veis en cualquier momento podemos ir pulsando en cada una de ellas para gestionarlas. Añadimos una nueva y ahora seguimos añadiendo texto. Escribimos presentaciones, como veis de una manera muy simple y muy sencilla. Aquí tenemos incluso una diapositiva en la que se nos va creando una especie de listado. Podemos ir escribiendo listas y también, como hemos visto, podemos ir añadiendo diferentes elementos que en la plantilla no están incluidos, como por ejemplo algunas imágenes u otros elementos. Una vez que ya tenemos los textos, vamos a añadir una imagen. Nos vamos a la parte de arriba y como veis en el más, podemos añadir incluso gráficos, incluso tablas, podemos seleccionar el propio diseño de cada uno de los elementos y también, por supuesto, podemos escoger fotos. Podemos seleccionar de nuestros carretes, de nuestras fotos en streaming, etc. Y lo vamos a incluir en esta diapositiva. Tan solo seleccionando la que queremos, la tocamos y como veis la vamos a hacer un poquito más pequeña, de una manera muy sencilla y tan solo arrastrando con el dedo. En herramientas vamos a tener diferentes opciones. La más interesante tal vez, las transiciones. Estas transiciones se van a incorporar entre diapositivas para hacer pase original y único, que hará nuestra presentación mucho más vistosa. Tan solo tenemos que seleccionar la diapositiva en la que vamos a introducir la transición, seleccionamos pulsando el más y la previsualizamos. Podemos incluso variar sus características y sus opciones, como la duración, etc. Todo ello lo haremos desde este menú. Podemos ir incluyendo diferentes transiciones, tal cual vayamos viendo para ir componiendo todo lo que es nuestra presentación en Keynote. Una vez que ya la tengamos terminada, podemos compartirla, bien en iCloud, en nuestro espacio en la nube, o también enviar una copia o abrirla en otra aplicación de nuestro iPad. Nosotros lo vamos a enviar por correo electrónico y, como vemos, nos va a dar tres opciones. En formato Keynote, en formato PDF o en formato PowerPoint, que es perfectamente compatible. Keynote lo va a exportar y nos lo mandará en el formato escogido. Algo que tiene muy bueno Keynote es que a la hora de reproducir nuestra presentación, ya sea en el iPad, en un monitor o en un proyector o en un ordenador a través de AirPlay, podemos utilizar el iPad como mando remoto. Para ello, nos iremos al ordenador en donde vayamos a reproducir esta Keynote, iremos a Preferencias, de Keynote en Mac, activaremos la sección de Mandos a distancia y enlazaremos con nuestro iPad, en este caso confirmando este código. Ahora, una vez que ya lo tenemos, siempre dentro de la misma red Wi-Fi, podremos utilizar nuestro iPad como mando a distancia. Nos vamos a ir, por lo tanto, a Presentaciones. Pulsamos a la sección de Mandos a distancia y, como hemos visto, desde el iPad va a buscar nuestro Mac. En breves instantes ya lo tendremos todo vinculado. Y ahora, desde el iPad, podremos pasar las diapositivas, ver las notas que hayamos creado e, incluso, introducir diferentes modificaciones. Como veis, pulsando el botón, ahora podemos hacer diferentes anotaciones en vivo, mientras está corriendo la presentación, en la propia diapositiva que hayamos creado. Para, por ejemplo, hacer anotaciones que queramos que nuestra audiencia pueda ver. Y todo ello desde nuestro iPad. También vamos a ver en este cuadrado blanco que está debajo de la transición, diferentes notas que hayamos podido escribir para, por ejemplo, ir comentando diferentes aspectos de la diapositiva en cuestión, y así ayudarnos a que nuestra Keynote sea mucho más interactiva y mucho más sencilla de explicar a nuestra audiencia. Keynote es una fantástica herramienta para crear presentaciones directamente en nuestro iPad.